Si eres del signo de Géminis, el centro energético más sensible para ti va a ser el centro energético número 7. Vas a sentir como una presión en el centro de la cabeza, jaquecas, migrañas, molestias e incluso se pueden presentar cuando este centro energético número 7 está bloqueado. Algunos problemas para dormir, me despierto cada rato, no descanso o sufro de insomnio. Ese centro energético número 7 causa mucho dolor de cabeza, pero a la vez te sientes como mareado, como perdido. Y dicen aquí, ¿por qué no terminas de conectarte con tu parte espiritual? Que justamente es lo que vamos a estar trabajando en este 2023. Te voy a recomendar que todo el año, como este va a ser el centro energético sensible, el número 7, si eres del signo de Géminis, Cuando te acuestes te pongas cristales blancos, como por ejemplo una ulita, una selenita, un cuarzo cristal en esa zona para descongestionar. Y cada vez que puedas te masajes un poco el cuero cabelludo y toda la cabeza con aceite de eucalipto o de menta para que puedas estar en sincronía con el universo, puedas descansar y pensar con claridad. ¡Gracias!